Bueno, el Papa Francisco también tocó el tema de la corrupción, un flagelo que está afectando no solo a la región centroamericana, sino todo el mundo. Las nuevas generaciones, desde su alegría y entusiasmo, desde su libertad, sensibilidad y capacidad crítica, reclaman de los adultos, pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública, llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo de cualquier forma de corrupción. Ellos reclaman un compromiso en el que todos, comenzando por quienes nos llamamos cristianos, tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana que ponga a la persona en el centro como corazón de todo.